¿Qué tal amigos? Llegamos hoy con este programa por la ciudad hasta la ciudad de Bellavista porque allí se concretó un encuentro de gobernadores, por supuesto la presencia del gobernador de la provincia de Corrientes el gobernador de la provincia del Chaco, de Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Formosa el objetivo, la creación de la región del litoral. Compartimos las notas Vamos a juntarnos con la reunión en Santa Fe, ya con el trabajo previo de los equipos técnicos para seguir una agenda prefijada también de todos estos temas que tenemos en común ¿Se puede hacer algo para que no estén solos o no? Bueno, esto, juntarnos, estar unidos, dar peleas en conjunto, juntos somos mucho más que uno así que yo confío mucho en esto que arranca a partir de hoy en la región del litoral ¿Qué visión tiene del PRO hoy por hoy, gobernador? Bueno, es un partido político que conforma junto con otros también el gobierno de Entre Ríos, de mi provincia y creo que tiene que fortalecerse en un contexto, como dije, muy difícil para toda la Argentina y también difícil para los partidos políticos, por supuesto, porque hay mucho descreimiento de la sociedad respecto a la política, hay una grieta enorme que separa a los vecinos, al ciudadano común de la política y nosotros tenemos que achicar esa grieta a partir de generar respuestas para los problemas de la gente Y creo también que llegó el momento que nosotros, desde nuestro lugar, podamos defender desde otro lado, en este momento, el federalismo, no ya con ejércitos regulares que defendían a nuestras provincias y era sangre, fuego y machetazo, sino a través de lo que nos ha dado la democracia, de nuestras instituciones Entonces, tener una agenda parlamentaria también que defienda el litoral, que defienda nuestro río, que defienda nuestro ambiente que defienda nuestro sistema productivo, que mucho tiene que ver, creo que le va a venir muy bien a toda nuestra región Y si hablamos de la posibilidad de cómo conectarnos con el resto del país La provincia del Chaco tiene que pensar en trabajar con Formosa, con la conexión del Paraguay con Santa Fe, con la conexión del centro argentino Pero digo, hoy el ejemplo claro de la hidrovía La hidrovía nos une a través del Paraná El Paraná abraza a estas seis provincias argentinas El sistema productivo es muy común en las provincias argentinas más allá de las particularidades que cada uno tenga Esas son las cosas en las que tenemos que trabajar Fíjense, el gran problema energético por el que estamos pasando hoy Aquí en esta región son las provincias que generan la energía Y no puede ser que sigamos postergados al norte argentino en la posibilidad de favorecer a las zonas frías y no a las zonas cálidas en la posibilidad de tener una mirada especial Vamos a tener la posibilidad de tratar de gestionar junto a la hidrovía ver cómo hacemos con dos grandes provincias como es la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes, la provincia del Chaco donde vemos que va fundamentalmente la hidrovía y que nosotros decimos que los recursos naturales son de las provincias y también lo dice la Constitución Esto nos va a permitir tener mayor injerencia, mayor coordinación en una vía que es central para el desarrollo de nuestras provincias ¿Es que sea en prioridad, Gobernador? Claro que es posible Es muy posible, pero tenemos que tirar hacia el mismo lado Cuando votamos los intereses de nuestra zona tenemos que votar los intereses conjuntamente y por eso es importante que estemos juntos Continuamos en la localidad de Bellavista donde además de los gobernadores por supuesto la anfitriona, la intendente de la localidad de Bellavista Noelia Vaz estuvo presente en el impuesto Un día histórico que han firmado el Pacto de Mayo aquí en la ciudad de Bellavista hoy Sí, así es, un día histórico para nosotros una ciudad que está próxima a cumplir 200 años y que el año que viene vamos a poder contar que por primera vez en la historia recibimos a 6 gobernadores en este tema además que es fundamental e importante para toda esta región del país así que más que contentos y orgullosos y bueno, esperemos que esto sea también productivo a futuro ¿Qué significa para la ciudad contar con estos 6 gobernadores que teniendo en cuenta se firman también una nueva región? Sí, en primer lugar tiene que ver con la cuestión histórica como les decía, esto de contar por primera vez con estas visitas en nuestra ciudad y por otro lado lo que significa esta visita y todo lo que se ha planteado al día de hoy nosotros somos una provincia que en todo el territorio tiene mucho para aportar que tenemos ciudades que empujan de manera permanente desde el sector privado ciudades productivas, ciudades turísticas y creo que está bueno que nos miren que nos tengan en cuenta, que nos elijan para este tipo de eventos para que podamos mostrar lo que somos y lo que tenemos para aportar al país Les anticipábamos que el gobernador de la provincia en la localidad de Bellavista además del encuentro de gobernadores realizó la inauguración de una planta industrial de jugos y aceites esenciales UTVB Sociedad Anónima es lo que vemos a continuación Esta reunión de gobernadores esta reunión de amigos implica justamente diseñar el futuro es el momento de parar la pelota mirar hacia adelante qué es lo que tenemos en común y comenzar una etapa diferente la etapa diferente es cómo colaboramos las provincias argentinas para generar potencia industrial para cambiar nuestras matrices productivas y la única forma de que nosotros cambiemos las matrices productivas es logrando que el sector privado de nuestras provincias puedan tener la capacidad de generar valor generando empleo y generando una producción que sea competitiva en el mundo por eso creo que es el momento en que tenemos que ser conscientes de que el Estado tiene que ser el garante de que a la empresa privada le vaya bien porque si a la empresa privada le va bien a la Argentina le va muy bien tenemos que tener seriedad en la administración del Estado tenemos que tener políticas públicas que estén direccionadas a la industrialización a la producción y tenemos que tener seguridad jurídica por eso creo que es un día importante no solamente por la visita de los gobernadores sino porque estamos logrando este objetivo que es industrializar nuestra producción primaria y que podamos ser competitivos en el mundo estamos ante la inauguración de una planta en Bellavista de naranja que significa para la producción de corrientes bueno esto es una demostración más que las políticas que lleva adelante el gobernador Gustavo Valdés están dando resultados ya no son un sueño sino que son hechos concretos donde se demuestra que las industrias siguen creciendo que se potencia la producción y que se trata de coordinar todas las acciones para que corrientes que es una provincia productiva y se está asomando como una provincia industrial hoy tenga toda la contención del gobierno provincial para poder seguir creciendo llegamos de esta manera al final de la edición de Por la Ciudad nos volvemos a encontrar y es mediante la próxima semana para seguir conociendo historias actividades cultura producción turismo de la ciudad y la provincia y la provincia de la ciudad y la provincia y la provincia